La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, dice esa salsa legendaria de Rubén Blades que tocaba junto a la orquesta de Willy Colón, que es esta de Willy Colón y ese álbum, esa obra maestra de 1978, Siembra. Yo esperaba ver un tremendo disparate porque mi amigo aquí al lado, Smiley, había recomendado, señores, vean algo de Netflix, a comentarlo, el clon de Tyron, clonaron a Tyron, es una película que implica la ópera prima del señor Jules Taylor y me sorprendió, me parece que tiene momentos interesantes, creo que es una suerte de distopia que comienza siendo una comedia típico del suburbio negro, eso es lo que uno empieza a pensar, pero a los 15 minutos ya como que va desembocando en otra cosa, la vida de un traficante de drogas, su pelea con los rivales y a cobrar uno cuarto que le debe el chulo, es un chulo, literalmente, que tiene a sus damas que trabajan para él, representado por Jamie Foxx, tengo entendido que esa fue la película previa a su evento, no sé si fue de rame cerebral, que no se ha dado mucho, no está muy claro eso, pero fue algo serio, definitivamente, fue algo serio y por suerte pudo sobrevivir. El punto es que la película va tornándose de repente en algo de ciencia ficción y que nos recuerda a agradables lugares comunes, como de repente el día de la marmota porque se va repitiendo los siglos. También Edge of Tomorrow con el señor Tom Cruise, pero recuerdo más para atrás, el día de la marmota en 1993. Y también, por supuesto, por el tinte del comentario social y político, a la película fundacional, se puede decir, por lo menos la película que uno quebra, la que data ya del Black Exploitation de los años 70, pues Sweet Sweet Bugs Barazón, la película del señor Melvin Van Pebbles, que tiene puntos en común, muchos en común, la granulación de la fotografía, la textura, pero también esto del hombre que se enfrenta a una opresión dirigida al gueto del hombre blanco. Y uno dice eso porque de repente vemos que hay una, digamos, hay una colonización del negro, una idiotización inducida, en este caso, por diferentes sustancias. Entre ellos, una suerte de droga que se le pone en la comida, específicamente el pollo. Una clara alusión al Popeye, a la cadena Popeye, que es consumidísima por los negros, pero ni siquiera es propiedad de un negro. La cadena era, incluso fue inventada por un señor ahí blanco. Y nada, la película, lo que más me interesa, y estamos conversando de que tiene, tiene algunos defectos, y yo creo que Smiley va a ahondar en ellos, que para mi gusto, hace una crítica a la estandarización que está atravesando la cultura negra, sobre todo en la actualidad. Y la película, de alguna forma, te llama a, llama a ese negro a reapropiarse de ella. O sea, reapropiarse y ver, ¿no? Y ver a qué lugar se lleva nuevamente esto, porque de alguna forma uno ve que está cooptado. Y hay series de negros, la misma Netflix es responsable de ello, hay películas de negros, hay una reivindicación, entre comillas, del negro, pero los problemas sustanciales de esa comunidad no se han resuelto. Puede llamarse la autocrítica, porque también, de alguna forma, la película llama a esa autocrítica, muy propia de gente genial, lamentablemente, ida de estiempo, como Malcom X, que hablaba siempre del negro, que el negro tiene que superarse, que tiene que dejar la vagancia, etcétera, 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 etcétera. Y creo que la película nos lleva a muchos lugares de reflexión que son muy interesantes. Sí, sí, yo creo que lo primero es que sí tiene ese tono que tú dices, esa sátira, burlona, y también ese tono que tenían esas películas del Black Explotation, pero cuando lo mezclas con el tema de ciencia ficción, sí siento que tiene como ese tono más contemporáneo de autores que se arriesgan un poquito más en la parte estética, en cuanto a colores, etcétera. Y creo que ahí sí tiene un cambio de tono que me pareció muy interesante. Y cuando tú empiezas, tú dices, ah, no, esto es una peliculita. Cuando da el primer giro y ya se mete al tema de ciencia ficción, yo creo que ahí se convierte en una película mucho más interesante, liderada por un John Boyega que está muy bien. Yo creo que en papeles así, digamos, esto es una película comercial con tintes quizás autorales, pero sí siento que es un buen indicio de lo que él puede hacer en cine más independiente y eso, saliéndose ya de esos blockbusters famosos. Y el hecho de tener que interpretar a estos tirón, entre comillas, estos personajes clonados, que lo dice desde el título, no estamos tampoco haciendo un spoiler muy grande. Lidera muy bien la película, lo acompaña Jamie Foxx y también esta actriz, que te voy a decir el nombre en un momento. pero creo que la película trata también el tema social de una forma muy particular porque lo aborda desde la comunidad y desde la autocrítica, como tú dices. Cuando ya empezamos a ver el entramado que hay socialmente para controlar esta comunidad, yo te mencionaba que me recuerda... La actriz se llama, perdón, a Teyona Parris. Teyona Parris. Teyona Parris. Que ese sentido de controlar la comunidad y hacerlo mediante estereotipos de lo que es el negro norteamericano, hay un comentario importante, hay un comentario racial importante dentro de la misma comunidad y también cómo se percibe y cómo lo han eso industrializado, porque la película, yo creo que es el comentario más importante de cómo la cultura norteamericana ya es un estándar y se ha industrializado de tal forma de que pueden crear esta especie de comunidad y controlarla en base a elementos comunes dentro de la misma. Sí, yo siento que al final la película pierde un poquito de fuerza, se va por las resoluciones un poquito quizás sencillas o ya clichés y siento sí que pierde fuerza en eso de la acción de lo que hay que llevar para liberar a tal gente, a los prisioneros, tratar de tener ese final feliz. Y lo del tema de la liberación de los clones, como que también siento que al final queda como un poquito inconcluso, como que tú no supiste y facilismo, por ejemplo, si hay un enfrentamiento, digamos, entre uno de los, digamos, empleados, empleados de más poder, que es personificado por Kiefer Sutherland, que tú le ves la cara a Kiefer y ya tú sabes que va a ser malo en la película, ese va a ser malo de una vez. Sí, sí. Él siempre ha tenido esa característica que puede ser también su cruz, de repente, ¿no? Y él entonces tiene que, nada, se enfrenta en un momento dado y está el personaje de Jamie Foxx frente a él y hay una resolución en el enfrentamiento que tú dices a... Yo creo que la licencia de que es sátira y que es chiste y que... La sátira, pues... Eso como que lo coge muy en serio. Sí, sí, lo coge muy en serio y también deja... No es que lo coge muy en serio, él lo pone en serio y la resolución recurre a la sátira. Exactamente. Entonces tú dices... Espérate. Eso es lo que dice el tono aquí está muy... Que él lo coge para salir fácil de la cosa, digamos. Exactamente. Coge esa excusa. Sí, sí, eso como que no cuadró mucho, pero en líneas generales yo creo que es una película interesante. Además, es una producción de este tipo campo de Netflix, que produce todas estas vainas, que se da ese lujo de hacer algo que lo critique a ellos mismos porque de alguna forma también hace una crítica a toda esta cultura de consumo y de cosas rápidas que Netflix, con su góndola interminable, es parte de ella. También me hace eco a una película muy interesante en este tema del despertar, de ver las cosas, que mira, aquí hay alguien que te está gobernando, que está rigiendo tus destinos, que es aquella magnífica, pequeña película, pero tremenda, Day Leaf, la de John Carpenter, protagonizada por el fenecido luchador Roddy Piper, por allá por 1988, que es un don nadie que llega a un pueblo y de repente con unas gafas empieza a ver que hay un mensaje subliminal latente, cuando pone las gafas solamente, que lo llama a consumir y a obedecer, obey, obedece, obedece, obedece. Entonces, aquí hay un, yo creo que hay una resonancia a esa gran película de John Carpenter. Muchas cosas, como decía Smiley, muchas alusiones a la música negra, que si Michael Jackson suena por un lado, que si Diana Ross por otro, que si, qué sé yo, Bootsy Collins, el bajo de Bootsy Collins. Bueno, la verdad es que la película a nivel de referencias culturales y musicales es una delicia y está hecho todo de forma muy orgánica. No es una cosa de que vamos a hacer una excursión por la nostalgia, como las series esas que tienen ellos mismos, ¿no? Netflix, no, no, esto es una cosa que se va dando natural, interesante y que se justifica con la trama. Sí, con el universo que plantea. Yo creo que es una película de entretenimiento que funciona muy bien con su comentario social crítico. Principalmente yo creo que es importante que uno foráneo la vea, pero yo creo que es una película muy importante para la comunidad afroamericana. Yo creo que es importante que la vean porque hace falta ese cine que le muestra cuestionantes en tiempos como estos, que todo el mundo está woke, supuestamente, pero busca la manera de controlar. Está despierto, pero... Busca la manera de controlar de cierta forma y sí siento... Siento que es importante analizar su punto de vista dentro de la estructura del norteamericano o de Norteamérica en general y vale la pena que te pongan a pensar viendo una película de entretenimiento. Bueno, pues ya lo saben. Dayclon Tyron de Yul Taylor está ahí en Netflix, en la gran N roja. Recuerden que esto es Cine Pendiente RD. Aquí estamos José Maracayo. Estamos también Smiley Domínguez y Edwin Cruz. Recuerden comentar, decir lo que a ustedes de sus ganas, si no les gustó. Bueno, todo eso nos ayuda. Hoy estuvo como espectador en vivo. Sí, sí. No dimos cuenta. Por lo menos ya tenemos una garantía de que hay un vivo. Hay un vivo. El hombre que va a trabajar esto. Mira, pero... Ah, pero no despido, me devuelvo. No, pero ya, ya, ya. Ok. Del 1 al 5, ¿cuánto le das a esa película? Coño, ¿qué te gusta aquí? Del 1 al 5. Un 7. Y calificación. Del 1 al 5. Ah, del 1 al 5. Del 1 al 5. 3.53. Diablo, 2 y medio, 3. Ya. 2 y medio, 3. 3, 3, vamos a ver 3. 3, 3, 3. Vamos a llevarlo a 3. Está bien. Con ciertas observaciones, pero vamos con 3.